Muy buenas tardes a los medios de comunicación que nos acompañan, a las personas que nos ven a través de Televisión Nacional de Honduras. A continuación, en comparecencia de prensa, escucharemos al Presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, que nos hablará acerca del tema de seguridad. Muy buenas tardes. Antes de comenzar, debemos dejar claro una distinción importante sobre lo que voy a decir. En reciente juicio en Nueva York, en ese juicio, el gobierno de Honduras no tiene ningún interés ni ninguna opinión con respecto a los participantes o el resultado. Sin embargo, lo que es un asunto aparte es el uso en Nueva York de testimonios falsos que atacaron deshonestamente a Honduras, que atacaron a sus instituciones y funcionarios públicos y que falsificaron la historia. El uso y la repetición de testimonios evidentemente falsos, de mentiras evidentes, es indignante. Francamente, es ofensivo porque es perverso. Estamos viendo cómo los titulares se conforman con la repetición de lo que no sólo son mentiras, sino que son mentiras evidentes. Hoy tengo una información importante para ustedes. Ya no es posible negar o dudar que los narcos están dando falsos testimonios porque la verdad está documentada en forma de grabaciones secretas y fueron presentadas por la DEA en un juicio. En el 2013, la DEA tenía un infiltrado que estaba en las reuniones de los narcos en Honduras. El año es significativo. Recuérdense que el año 2013 es, según sus falsos testimonios, cuando los narcos afirman que tenían todo arreglado conmigo, supuestamente a su medida, ya que me estaba postulando a la presidencia de Honduras. Pero eso es una mentira evidente y hay pruebas. Tenemos las transcripciones y estos son documentos del gobierno de los Estados Unidos. Estos son documentos judiciales, son producidos por fuentes oficiales del gobierno. Lo que las grabaciones de audio revelan que los falsos testimonios son eso, mentiras premeditadas. Los titulares de los medios, repito, los titulares de los medios, deberían ser, abro comillas, las grabaciones de la DEA destapan y derriban el falso testimonio sistemático de los narcos. Cierro comillas. Las grabaciones muestran la situación real. La primera grabación es del 7 de noviembre del año 2013. Es decir, dos o tres semanas antes de las elecciones presidenciales del 24 de noviembre y los narcos ya habían visto que yo había impulsado la extradición a pesar de todos sus intentos por detenerla. Había impulsado la extinción del dominio para confiscar los bienes de los delincuentes y esa ley acababa de ser utilizada para confiscarle los bienes a los cachiros en septiembre de ese mismo año. Y vieron que yo había creado con el apoyo de los diputados en el Congreso la Policía Militar del Orden Público. Lo que significaba que su control sobre la Policía Nacional no les daría la impunidad a la que habían estado acostumbrados. Ahora estaban en problemas y la nueva Policía Militar se había presentado por primera vez al público el 15 de septiembre demostrando que aunque la nueva fuerza aún no estaba en funcionamiento era algo real. No era una promesa de campaña era un hecho. De hecho, en la grabación los narcos expresan su terror de que la Policía Militar se movilice contra ellos. Así que los narcos sabían que hablaba en serio cuando decía que para recuperar la paz y la tranquilidad del país yo, Juan Orlando Hernández iba a hacer lo que tenía que hacer. Y aquí tenemos el audio de los narcos en esa reunión del 7 de noviembre y los nombraré para todos ustedes y para el mundo David Lionel Rivera Maradiaga El Cachiro Carlos Arnoldo Lobo El Negro Lobo Héctor Emilio Fernández Rosa Don H Yankel Rosenthal De lo que se van a dar cuenta es que todas estas personas sin excepción terminaron en la cárcel de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Así que los narcos están siendo grabados en secreto por un operativo de la DEA y lo que está claro es que los narcos están preocupados por lo que significará para ellos que Juan Orlando Hernández gane las elecciones para ellos será una catástrofe se les acabó el juego porque lo que se demuestra en la grabación de audio es que conmigo no tenían trato ni protección ni esperanza así que faltan menos de tres semanas para las elecciones y han visto lo que yo he hecho sus intentos de acercarse a mí no les han dado resultados y están preocupados uno de los narcos describe una conversación sobre cómo unos sicarios mexicanos podrían matarme que tal vez cien personas morirían en el intento ahora cuando los narcos están describiendo un aparente deseo de matarme había un infiltrado de la DEA presente grabando la conversación es interesante porque hoy puedo decir que el gobierno de los Estados Unidos que yo recuerde no nos informó de estas personas que estaban discutiendo esa opción de matarme bueno al menos no esa vez pero en ocasiones posteriores para ser justos unos años después en algunas ocasiones el FBI en algunas ocasiones el embajador acreditado aquí en Estados Unidos si acudió a MIDI cuando detectaron planes de diferentes narcos para quitarme la vida que afortunadamente no tuvieron éxito y agradezco a las autoridades estadounidenses por esa advertencia ahora lo que los narcos dicen en las grabaciones es que Juan Orlando no va a tratar con ellos que no se va a comprometer con ellos tratan de poner excusas para explicar por qué no han podido hacer un trato conmigo oigan bien dicen repetidamente que soy arisco lo que significa que no voy a tratar con ellos uno de los narcos dice que es refiriéndose a Juan Orlando bien arisco el otro de acuerdo responde y dice bien arisco de nuevo vuelven al tema y dicen él es súper arisco súper súper arisco o sea que no soy una persona con la que puedan tratar y se sientan se sienten frustrados por ello es decir lo que realmente decían en el 2013 es lo contrario a su falso testimonio de ahora en esencia los criminales están diciendo que este es un tipo al que no podemos comprar al que no podemos manipular y al que no podemos intimidar están diciendo que Juan Orlando Hernández no es un hombre con el que puedan trabajar ni siquiera es un tipo al que podamos acercarnos porque se mantiene alejado de nosotros comprendieron que tenían un problema de hecho los cachiros le dijeron a su estructura escuchen tienen que evitar que la gente vote por Juan Orlando y ahí están los resultados de las elecciones del 2013 en los territorios que ellos controlaban ustedes lo saben a pesar de eso gracias a Dios y a la voluntad del pueblo hondureño gané las elecciones es obvio de que lado estaba cuando intimidaron a la gente para que no votara por mi se opusieron a mi elección abiertamente luego hay otra reunión de los narcos de Billionel Rivera Maradiaga el cachiro Carlos Arnoldo Lobo el negro lobo y Nicolás Rivera después de las elecciones es el día 3 de diciembre del 2013 cuando saben que Juan Orlando será presidente y donde los narcos dicen sin tapujos ahora sí nos va a derrotar realmente la palabra que usaron no fue realmente derrotar usaron otra palabra una palabra corta y vulgar pero eso es lo que significó así que estaban quedando grabados en una cinta días después de mi elección mostrando que conmigo los narcos no tenían trato ni protección ni influencia ni impunidad ni esperanza ni futuro estaba perfectamente claro que las medidas que tomé nunca las habría tomado ningún líder que estuviera involucrado con los narcotraficantes o intimidado por los narcos lo que hice antes de ser presidente de la república demostró que lucharía contra los narcos y los llevaría ante la justicia comprendieron que conmigo se acabó el juego y por supuesto que lo sabían porque yo jamás negociaría con ellos si quisieran un acuerdo tendrían que buscarlo en otra parte tal vez en Estados Unidos así que es una segunda vez a finales del 2013 que las grabaciones de audio de la DEA demuestran su actual falso testimonio y queda expuesto como una vil mentira así que para recopilar tenemos todo el registro de mis acciones públicas las leyes duras y luego llegamos a escuchar lo que los narcos dicen sobre eso en dos reuniones que producen las dos grabaciones de audio por la DEA el 7 de noviembre del 2013 y de nuevo el 3 de diciembre del 2013 y luego el 5 de diciembre que dos días después de esa segunda grabación sucede una tercera cosa algo muy importante que involucra a los cachiros y todo es consistente y todo tiene perfecto sentido ahora no tienen que confiar únicamente en lo que yo les diga porque la fuente pública de eso es el periódico The New York Times que hizo su propia investigación y revisó los documentos oficiales para confirmar lo siguiente el 5 de diciembre del 2013 que 10 días después de mi elección como presidente de la república los cachiros que ya estaban grabados reconociendo que conmigo como presidente se les acabó su fiesta y que estaban dispuestos a matarme vuelan a Belice a reunirse con la DEA y el Departamento de Justicia para ofrecer su rendición el récord del 2013 es claro no tenían ninguna relación ni arreglo conmigo están mintiendo en la corte y están dando falso testimonio eso fue en el 2013 cuando los narcos dijeron que yo no trabajaría con ellos que era arisco y que me temían que ha sucedido en los años transcurridos desde entonces ustedes conocen los hechos bajo nuestro gobierno a través de la extradición la rendición o captura de más de 40 narcos que se han entregado a la custodia de Estados Unidos rompiendo los carteles más poderosos del país casi la mitad de la policía criminalmente penetrada fue destituida después de que nosotros creamos una comisión con representantes de sociedad civil para poder dirigir la depuración masiva e independiente lo más dramático de todos estos hechos es que el narcotráfico el paso de la droga por Honduras se redujo en un 95% algo sin precedentes y lo más importante que tiene que ver con la vida de los hondureños es que esa reducción del paso de la droga por el territorio hondureño de un 95% tuvo un efecto muy beneficioso de reducir los asesinatos la pérdida de vidas humanas a consecuencia de la violencia en más de 60% salvando miles y miles de vidas cada año me refiero a la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes así que esos son los hechos y en el 2013 los cachiros y los demás narcos en reuniones secretas hablaron entre ellos y mostraron la realidad lo que realmente existía nosotros sabemos la verdad todos ustedes saben la verdad pero ahora años después los cachiros quieren pactar con los fiscales para tratar de salvarse y vengarse por lo que inventan una versión ficticia mentiras absolutas testimonios falsos testimonios penalmente falsos testimonios ilegales y falsos donde dicen lo contrario a la realidad lo que dicen es una mentira evidente y se puede mostrar que es una mentira porque están grabados por la misma DEA y se demuestra que es una mentira porque es lo contrario de lo que fue su comportamiento en realidad y sabemos que es mentira porque la naturaleza de los narcos es que siempre quieren ajuste de cuentas sabemos que lo que perdieron fue todo y quieren vengarse esta es su manera de vengarse y también la oportunidad de obtener beneficios para ellos mismos y sus familias por lo tanto es ofensivo lo que sale en Nueva York es indignante perverso ver que los testimonios obviamente falsos de los narcos son tratados como santa palabra y es extraño que la oficina de Nueva York que se supone debe impedir los testimonios falsos esté demasiado ocupada para investigar y descubrir que están utilizando testimonios falsos o que por alguna otra razón aún no se hayan dado cuenta pero al fin y al cabo esto no va a ir a ninguna parte es todo perverso y ofensivo pero no va a ir a ninguna parte Estados Unidos es un gobierno aliado socio nuestro con el que hemos trabajado muy estrechamente y con quienes hemos logrado resultados extraordinarios y yo continuaré con esa alianza hasta el 27 de enero del año 2022 cuando deje el cargo y un nuevo presidente asuma el poder con Estados Unidos Colombia y otros socios de la región logramos ese poderoso resultado de bajar en un 95% el paso de las drogas por Honduras estas no son cifras mías o de Honduras son las cifras de Washington del gobierno de Estados Unidos ningún otro país en la región tiene resultados así Honduras lo tiene queda claro desde mi elección el año 2013 ha habido una reducción de un 95% del paso de la droga por territorio hondureño y estos son datos oficiales del gobierno estadounidense así que es francamente indignante escuchar en Nueva York lo que dicen omitiendo la verdad pero para ser franco esta oficina en Nueva York en realidad no estuvo involucrada en el trabajo con Honduras para combatir las drogas no sabe mucho de Honduras ni como luchamos contra los narcos y rescatamos este país de los narcos Honduras es todo lo contrario a un narcoestado sin embargo en Nueva York ni siquiera saben lo que Washington ha anunciado públicamente que Honduras bajo mi gobierno redujo el narcotráfico en un 95% 95% ningún otro país ha tenido una reducción mayor sin embargo sorprendentemente algunos fiscales de Nueva York no lo saben y les doy otro dato el 19 de este mes una operación exitosa se llevó a cabo en Honduras si no me falla la memoria en Limón Colón simultáneamente en el momento en que un fiscal decía en Nueva York que con el gobierno de Honduras la DEA no podía trabajar pero en el mismo instante la DEA con la policía antidrogas de Honduras estaba llevando a cabo la recolección de 1600 kilos de cocaína ¿qué les parece? una desconexión total por otro lado las agencias en Washington que son los socios de Honduras con quienes trabajamos para lograr esa reducción del 95% todos han hablado de forma oficial y pública y al más alto nivel reconociendo lo que juntos hemos logrado aquí está por ejemplo la administración para el control de drogas DEA al más alto nivel un tweet del primero de marzo del año 2019 esto es lo que tenían que decir cuando fuimos a visitar las oficinas de la DEA invitación de ellos hablan que trabajamos en conjunto para combatir el tráfico de drogas y dicen gracias Juan Orlando y que ellos están viendo al futuro para seguir trabajando con nosotros es el más alto nivel de la DEA lo mismo ocurre con el Pentágono o Departamento de Defensa los líderes del Comando Sur al más alto nivel desde el General Kelly hasta el Almirante Faller han reconocido a Honduras como un socio de confianza y efectivo en la lucha contra el narcotráfico contra la criminalidad organizada así consta en sus declaraciones muchas de ellas ustedes mismos los periodistas hondureños las han escuchado de viva voz lo mismo ocurre con el Departamento de Seguridad Interior DHS lo mismo con la Casa Blanca y otras oficinas este reconocimiento a Honduras se remonta de la administración Obama-Biden y luego continúa a través de la administración Trump-Pence después de terminar mi declaración les mostraré un video que fue producto de una visita que como presidente del Congreso hice a Estados Unidos un video durante la administración Obama-Biden con funcionarios muy bien informados y respetados que reconocieron lo que hemos hecho en Honduras desde que era presidente del Congreso y que quede claro no vamos a cambiar nuestras relaciones ni nuestra cooperación con Estados Unidos voy a seguir trabajando con ese gobierno aliado con ese pueblo amigo como siempre lo he hecho y lo haré hasta el último día que es el 27 de enero del año 2022 porque llegué al cargo con la promesa que para recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras yo dije voy a hacer lo que tenga que hacer y eso no ha cambiado y el hecho de que hayamos logrado una reducción del 95% es histórico y voy a continuar hasta el último día porque es una obligación solemne que debemos honrar por el sacrificio de hombres y mujeres que han perdido su vida en esta lucha militares fiscales policías jueces ciudadanos honestos de Honduras estos son nuestros héroes caídos y debemos mantener nuestro compromiso con ellos pero el año que viene no está lejos que pasará en el próximo gobierno qué pasa en otros países del hemisferio y del mundo el riesgo es que si dejan que esta situación perversa continúe en Nueva York de esa manera tan alejada de la realidad que cualquier socio de Estados Unidos perderá la confianza entonces a nivel hemisférico creo que todo el sistema de cooperación comienza a colapsar silenciosamente pero afortunadamente creo podemos decir con cierto grado de confianza que las mentiras son tan evidentes en ese momento que todo esto se va a desmoronar toda esa pila de mentiras se va a desmoronar algunas personas parecen preocuparse que el falso testimonio en Nueva York vaya a llegar a algo dramático pero lo cierto es lo contrario aquí hay mucho menos de lo que podría imaginarse y por una razón muy sencilla lo que se dice es falso testimonio la repetición de mentiras evidentes es tan absurdo y tan ofensivo que si Washington permitiera que Nueva York hiciera algo contrario a la verdad y la lógica en ese sentido llevaría al colapso silencioso de la estrecha cooperación con múltiples países del hemisferio un punto importante aquí es que todos los países que se asocian con Washington ven los informes oficiales de Estados Unidos esos otros gobiernos saben que Honduras es el país que ha reducido el paso de la droga por su territorio en un 95% que tenemos éxitos extraordinarios lo saben por los informes y porque trabajan con nosotros de manera conjunta cuando vienen aquí cuando han venido o en las conferencias internacionales los otros países nos preguntan cómo logramos esos resultados tan notables además nos asociamos con algunos de estos países en el trabajo de seguridad regional contra el narcotráfico contra el terrorismo contra las pandillas las maras trabajamos juntos nuestro gobierno nuestras policías nuestros militares nuestros fiscales nuestros poderes judiciales ellos saben cómo lo logramos extradición policía militar nuevas cárceles confiscación de bienes depuración de la policía nacional transformación de la policía nacional tasa de seguridad cooperación internacional entre otros estos otros países ven los datos y saben que los narcos mienten saben que los testimonios en Nueva York son falsos hay múltiples países en este hemisferio y tal vez algunos fuera del hemisferio que no podrían cooperar con Estados Unidos de la misma manera si Washington deja que algunos fiscales de Nueva York se comporten en contra de la verdad o de la lógica porque para luchar contra criminales muy perversos y para lograr lo que logramos juntos con los Estados Unidos una reducción histórica del 95% del paso de la droga por Honduras hay que tener una asociación de confianza hay que tener realmente confianza y seguridad en la integridad del sistema y eso se perdería a los ojos de muchos países de todo el mundo si ven que Washington está dando recompensas a los falsos testimonios de los más viciosos asesinos y narcotraficantes que habían sido perseguidos por un gobierno que es un socio confiable no es una cosa sostenida para ellos ir en esa dirección que es la razón por la que no van a ir en esa dirección me atrevo a decir que en esta nueva administración en Washington hay gente muy seria y experimentada durante la administración Obama tuvimos una muy buena relación con esa administración y cuando delegó el presidente Obama al entonces vicepresidente Biden para construir todo lo que era la estrategia del Triángulo Norte mirarán de cerca y separarán los hechos de las mentiras y eso es importante y debería ser el final de esto porque debería estar claro que ningún gobierno responsable quiere asumir la responsabilidad que supone confiar en testimonios obviamente falsos de narcotraficantes y asesinos confesos y mucho menos cuando eso llevaría al colapso silencioso de un sistema de cooperación internacional que en el caso de Honduras y otros países aliados han sido tan eficaz en la lucha contra las drogas entonces permítanme resumirlo de la siguiente manera uno en Honduras sabemos quién es quién aquí nos conocemos todos las mentiras que se dicen en Nueva York son mentiras evidentes los falsos testimonios afirman que supuestamente lo absurdo que uso palabras que nunca uso que dije tipo de cosas que nunca digo y que realizó acciones que son contrario de lo que realmente soy con sus testimonios están creando una falsa caricatura de una persona que no existe lo que está haciendo esta situación lo que está ocurriendo en Nueva York es realmente indignante es ofensivo para Honduras dos las mentiras que dicen los narcos se contradicen con el expediente público que muestra como durante más de una década me puse al frente para impulsar acciones sin precedentes de extraordinario alcance y altamente efectivas para combatir los narcos a los que se les había permitido crecer como un cáncer que habían corrompido y penetrado nuestras instituciones y que operaban con impunidad y nos produjeron la tasa de homicidios más alta del mundo bajo nuestro liderazgo en este tema todo mundo conoce las acciones y los resultados es conocido directa y personalmente por decenas de funcionarios internacionales que apoyaron alentaron y aplaudieron tanto en público como en privado las fuertes medidas y las duras acciones que realizamos tercero el comportamiento criminal y evidente de los narcos habla por sí solo y desnuda sus propios falsos testimonios cuando los cachiros y una docena de narcos más deciden que conmigo como presidente no tienen ninguna esperanza ni posibilidad de hacer un trato y que su mejor opción es abandonar sus imperios criminales que se someterán a la vida entera que le sigue en una cárcel extranjera y ponen su única esperanza en la llave mágica y un arreglo con Estados Unidos entonces su conducta habla más fuerte que cualquier mentira que ahora digan en los tribunales cuatro si salieran los titulares como debería el mundo sabría lo que algunos de ustedes ya saben que Honduras bajo nuestro liderazgo ha tenido los mejores resultados en la guerra contra las drogas que cualquier otro país de la región aquí están los resultados documentados y publicados como datos oficiales del gobierno de Estados Unidos reportados por el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa a través del Comando Sur que desde que llegué a la presidencia Honduras ha reducido el tráfico de drogas en un histórico 95% sin embargo por alguna razón algunos medios de comunicación mantienen en secreto que Honduras ha tenido un éxito sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico mientras que las evidentes mentiras de los narcos obtienen los grandes titulares quinto con nuestro éxito y con nuestras fuertes y efectivas acciones contra los narcos existe y no es de extrañar un abundante reconocimiento público y privado por parte de nuestros socios y contrapartes en las agencias de Estados Unidos hemos trabajado estrechamente con nuestros socios internacionales y hemos producido resultados notables y ellos lo han reconocido sistemáticamente a nivel de Naciones Unidas a nivel de otros países de la región y fuera del continente sexto por último además de todo lo que demuestra que lo que se está escuchando en Nueva York son falsos testimonios además de los datos de Estados Unidos que muestran una reducción histórica del 95% de la baja en el tránsito de droga por el país además de la entrega y extradición sin precedentes de docenas de narcotraficantes además del registro de las acciones que tomé acciones que nunca serían tomadas por una persona que fuera narcotraficante o estuviera intimidado por ella además de todo eso hay la prueba más poderosa de que los narcos están mintiendo en la corte y son sus propias palabras tenemos esta prueba está en el registro público ustedes pueden tener acceso a ello se puede leer las palabras reales de los narcos desde el 2013 hablando en privado entre ellos y con sus palabras sus conversaciones dejan claro que no tenían ninguna relación conmigo y que no habían encontrado forma de influir o intimidar tanto así que conversaron sobre la forma de quitarme la vida no importando que estuvieran presentes 100 personas decían que era mejor hacerlo aunque perdieran la vida más personas de ese tipo de gente estamos hablando estas pruebas se encuentran en forma de grabaciones secretas realizadas por un infiltrado de la administración para el control de drogas de los Estados Unidos DEA que ha sido un estrecho colaborador de nuestro gobierno esas grabaciones demuestran que el testimonio actual de los narcos es una mentira hoy afirman que en el 2013 habían hecho un trato conmigo que habían comprado impunidad pero sus propias conversaciones del 2013 sus propias palabras habladas en privado entre ellos demuestran que nada de eso es cierto todo es una mentira que están contando al tribunal y esperando que la llave mágica les salve ese falso testimonio es ilegal con sus mentiras estos asesinos cometen el delito adicional de perjurio perjurio y violan el mandamiento bíblico contra el falso testimonio pero ellos no les importa eso para ellos eso no es importante ya que se enfrentan a múltiples cadenas perpetuas y han demostrado su desprecio por el mandamiento no matarás así que simplemente no les importa dar falso testimonio su cultura se basa en el ajuste de cuentas quieren venganza siete sin embargo si la administración de justicia en los Estados Unidos funciona correctamente según sus propias normas oficiales entonces estos criminales no deben ser recompensados deben ser castigados por su falso testimonio sus penas deben de ser aumentadas por otro lado si estos criminales son premiados por Estados Unidos por sus evidentes falsos testimonios significa que a nivel hemisférico en múltiples países el sistema de cooperación internacional con Estados Unidos se volverá insostenible en su forma actual no hablo de Honduras donde mantendré la cooperación como lo he venido haciendo hasta el último día que es el 27 de enero del año 2022 estoy hablando del riesgo para el hemisferio a la inevitable pérdida de confianza en un sistema que irá colapsando silenciosamente 8 por eso al final sucederá una de dos cosas o se derrumban todos los falsos testimonios lo que en Nueva York se ha construido que son mentiras o eso o el sistema de cooperación internacional se derrumba silenciosamente y no creo que eso vaya a ocurrir porque la amenaza de las drogas es demasiado grave para el mundo como para que Estados Unidos y Washington saboteen imprudentemente el sistema de cooperación internacional de la lucha contra las drogas quiero mostrarles dos fotografías que representan las trazas los envíos aéreos marítimos de droga hacia Estados Unidos antes 2009 miren todo lo que iba aéreo caía ¿dónde? en Honduras 2019 si me hace un zoom en la del 2019 le voy a agradecer a quien está ahí en aquella del 2019 miren todas las trazas que se movieron al Pacífico y ahora más hacia el Caribe miren ahí está Honduras las trazas amarillas son aéreas prácticamente no se mira y las que caen que son muy pocas está nuestro escudo aéreo y marítimo ahí está claro pónganme otra vez ver las dos juntas por favor ese era el 2009 y allá el 2019 esos datos no son producidos por Honduras son producidos por las agencias de Estados Unidos ahora quiero mostrarles un video de una visita que hicimos a Washington cuando yo era presidente del Congreso y empezamos esta lucha corre video El Congreso Nacional de Honduras que preside Juan Orlando Hernández para recuperar la paz y la tranquilidad que ha perdido el pueblo hondureño víctima de la ola de violencia y delincuencia más grande en la historia del país fueron aplaudidos durante la gira que realizó en Washington, Estados Unidos donde tuvo la oportunidad de exponer a funcionarios del gobierno norteamericano y ante la Organización de Estados Americanos el marco legal de combate contra la criminalidad que ha impulsado desde el Poder Legislativo nosotros tenemos mucho interés en que personas que estén envueltas en crimen organizado puedan traerlos a la justicia y pueden ser encarcelados y también que cumplan por lo malo que están haciendo en el país y esos son pasos que han tomado, hay mucho más que hacer en términos de otros esfuerzos legislativos pero estos cambios y estas propuestas y estas nuevas normas van a ser muy importantes para poder cambiar la situación Juan Orlando Hernández encabezó una comitiva de diputados integrada por las cinco bancadas políticas representadas en el Congreso Nacional y se reunió con funcionarios del gobierno de Barack Obama miembros del Departamento de Estado como Todd Robinson de la Oficina de Narcóticos integrantes Homeland Security como Alan Bersin Thomas Harrigan, jefe de operaciones internacionales de la agencia antinarcóticos DEA con Daniel Restrepo, asistente especial de Barack Obama y director de asuntos del hemisferio occidental de la Casa Blanca con Carl Alexandre, director del Departamento de Justicia en la Oficina Internacional de Desarrollo y con el congresista Jeff Duncan del Comité de Relaciones Exteriores en el Capitolio Los esfuerzos del Congreso Nacional de Honduras fueron aplaudidos y considerados como históricos por parte de los funcionarios del gobierno norteamericano El trabajo de su congreso quizás va a representar el mismo éxito en la historia hondureña porque las medidas en cuanto a la seguridad que el congreso ha pasado es sumamente impresiva e importante El congreso, el gobierno de Honduras ha demostrado la voluntad y queremos aquí en el Departamento de Seguridad Internacional de Estados Unidos que vamos a trabajar con ustedes y queremos dárselos gracias por el trabajo y el compromiso que han hecho ustedes Además, tuvo la oportunidad de dirigirse en la reunión ordinaria de la Organización de Estados Americanos OEA sobre el conjunto de leyes relacionadas con el combate contra la delincuencia que se han aprobado en el Congreso Nacional en el último año donde se destaca la norma para endurecer las penas contra el llamado impuesto de guerra la histórica ley para depurar la policía la fiscalía y los jueces y la extradición de hondureños relacionados con el narcotráfico el terrorismo o el crimen organizado la tasa de seguridad donde los que más tienen aportan para asegurar la vida de los que menos tienen y la salida del ejército a las calles para darle mayor seguridad a la ciudadanía, entre otras La homologación de leyes es una gran intermedia sobre todo en temas como el combate al crimen organizado narcotráfico la seguridad ciudadana que preocupa a nuestros ciudadanos desde Canadá hasta el Cabo de Hordes y particularmente hoy en Centroamérica estamos viviendo la tragedia humana que jamás habíamos visto en la historia en los últimos seis años es cuando más personas, más ciudadanos han perdido la vida a consecuencia de este flagelo de las drogas del crimen organizado Su exposición fue destacada en los discursos posteriores de muchos embajadores de la OEA como el venezolano Roy Charbeton el panameño Guillermo Coches y el dominicano Roberto Salavi Hicimos una felicitación pública precisamente de la exposición que hizo el señor Juan Orlando Hernández vocero del Congreso de Honduras por la importancia de la misma al abordar precisamente el tema de la seguridad que es uno de los retos que tienen todos los países hoy de América Latina y el Caribe y en ese sentido felicitamos al vocero del Congreso de Honduras porque mencionar que los partidos políticos representados en el Congreso de Honduras actúan de una forma unida unitaria en relación con el tema de seguridad siento que tienen ellos mucho compromiso a raíz de lo que Honduras ha hecho y el Congreso en particular así que estamos contentos pero estamos también exigiendo resultados y la presencia ayer en la OEA en el Consejo de Seguridad con todos los embajadores creo que también causó su impacto en la medida que presentamos un informe de lo que hemos hecho en Honduras y el informe también del impacto en vidas humanas y entiendo que por ahí va a venir una reacción muy positiva que se va a ver reflejada en las cumbres de presidentes en Cartagena en los próximos días Asimismo, Juan Orlando Hernández fue entrevistado por influyentes medios de comunicación como las cadenas de televisión Univisión y CNN donde fueron abordados diversos temas de interés para el país Esta gira de Juan Orlando Hernández y la comitiva de diputados de las cinco bancadas del Congreso Nacional se produce en la suíspera de la sexta cumbre de presidentes en Cartagena de Indias, Colombia del 9 al 15 de abril donde uno de los ejes temáticos es el de seguridad como uno de los problemas sociales más importantes que enfrentan las naciones del continente hoy en día Hechos y no palabras Prohibido olvidar Muchas gracias Buenas tardes, muchísimas gracias Escuchamos la participación del presidente de la república El abogado Juan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!